Hola, yo soy Daniel Flores y hoy te voy a enseñar cómo tocar acordes como Jimi Hendrix Para que en vez de tocar estos acordes de guitarrista de parque Toques Desde que yo vi a Jimi Hendrix por primera vez, me interesó muchísimo la forma que tiene de acompañar Sobre todo de acompañarse a sí mismo, cómo le da color y movimiento a los acordes Un montón de locuras que hace Y hoy te voy a enseñar todos los secretos para tocar los acordes como lo hace Jimi Hendrix, el amo de la guitarra eléctrica Empecemos con los acordes menores, digamos que quieres tocar Do menor Para tocar Do menor como Jimi Hendrix, lo primero que tienes que hacer, paso número uno, es ubicar Do en la sexta cuerda Paso número dos, tocar esta tónica, este Do con el pulgar Paso número tres, ubicar la pentatónica menor desde esta zona Y también la segunda zona de la pentatónica, la vas a necesitar Ok, estas son las notas por las que vamos a pasearnos para tocar los acordes como lo hace Jimi Hendrix Paso número cuatro, acá viene lo interesante En grupos de dos cuerdas vamos a empezar a buscar todos los lugares desde los que podamos hacer double stops con hammer on Por ejemplo, en la ruta de la pentatónica Acá Desde quinta y cuarta Desde cuarta y tercera Tercera y segunda Acá también Combina Y si quieres tocar acordes mayores es exactamente el mismo concepto Digamos que quieres tocar Sol mayor, ubiques las posiciones de la pentatónica mayor de Sol Y ubicas todos los lugares a través del mástil donde puedes hacer double stops con hammer on en combinaciones de dos cuerdas Por ejemplo Todo eso puede ser considerado Sol mayor Si quieres lucirlo un poquito puedes bajar por la pentatónica menor Y uno de esos a mayor Y ya que estamos hablando de acordes a los Jimi Hendrix no puedo dejar de mencionar como Jimi toca el dominante ¿Qué es esto? Esto es un séptimo dominante con novena aumentada Tónica Tercera mayor Séptima menor Ese es el núcleo Dominante Y luego la tensión Sostenido nueve Bueno espero haberles aclarado más o menos el panorama de cómo toca Jimi Hendrix sus acordes Pensar los acordes en base a la pentatónica mayor o menor Les va a abrir el mástil Como lo único que tienen que hacer es coger dos notas de la pentatónica para hacer double stops con hammer on Tienen todo el mástil Tienen mil formas de tocar un solo acorde Eso les va a dar mucho color, mucho movimiento, muchas opciones Sobre todo si es que están acompañando a un cantante Pueden buscar ahí justo las notas que quieren para que no se queden solamente en ¿Qué tal esa guitarrita eh? Si te gustó este video no olvides darle like Y si cambió tu vida para siempre dale compartir No te olvides de suscribirte a este canal Y tagge a un amigo guitarrista que no salga de tocar esos acordes de guitarrista de parque Y antes de irte déjame en los comentarios si es que te gustaría que haga un cover de Activa las notificaciones de este canal porque mañana voy a hacer el review de esta bebé Esta Fender, Stratocaster, Jimi Hendrix Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!